Abre mis ojos de Cristo, abre mis ojos de Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos de Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos de Cristo, yo quiero verte. Abre mis ojos de Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos de Cristo, 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 yo quiero verte. Gracias.